En serio, Papa Radio, este fin de semana, el documental de este servidor, que no es de mi vida, eh, porque mucha gente indica el documental de Luis, ni cuantos años tiene, es un mini documental al llegar al millón de seguidores con la gente que ha sido parte, a diferencia, a parte del público, valga la redundancia, gente que trabaja conmigo, que ha estado conmigo en mi carrera, o que me sirvió en algún momento, de, me ayudó a subir un escalón, gente que me dio un trabajo, van a salir en este mini documental, así que por favor, este fin de semana, todavía no tenemos fecha, porque hay una sorpresa heavy, que le tenemos al público para fin de año, de la 30, que lo que es. Todo bien, Luis, un año bendecido, gracias a Dios, ya se está acabando, sí, pero hay mucha cosa que da. Todavía queda contenido, ya estamos a 27, 27 de diciembre, hay algo duro que tenemos para ustedes. Cerrando el año y pasando balance, vamos a mencionar algunos de los fenómenos del 2022, y cuando hablamos de fenómenos musicalmente hablando, hay un fenómeno como un TV Goons, que aunque no es un talento nuevo, este ha sido su mejor año musical, para mí, Luis Nicolás. No, 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 claro, los resultados están ahí, uno de los años que más pegado tema, él tiene varios años, ya tiene como 10 años casi, TV Goons, en el movimiento, pero este ha sido uno de los años que más tema pegado. A TV Goons le hizo bien el encontrarse con él, en el sentido de que un ritmo que nadie estaba haciendo, y es, bueno, eso ha existido siempre, pero él es quien lo pone en la palestra y se la juega. Sí, lo de los aplausos, que por ahí andan diciendo que se retrasó el dembow, que esto, no, mira ahí los resultados de TV Goons, todas las canciones que ha lanzado, la ha pegado, todas, en este año, y es una bendición de que el muchacho, muy trabajador, se encuentre con esta pegada así. TV Goons tiene, o es de los artistas que ha tenido diferentes etapas y pegadas, recuerdan lo de, tú no me te ganas, y ahora esto. Lo de Chucky. Chucky, yo siempre estoy ahí, Chucky, eso es durísimo, así que felicidades TV Goons. Pero hay un grupo de fenómenos nuevos, que hay que mencionarlo, que es a donde quiero encaminarlo. Comience todo el mundo a llamar, porque esto, aparte de un análisis, va a ser una encuesta abierta. 809-338-1037. ¿Cuál es el talento nuevo que ha tenido el mejor año y que se puede decir el fenómeno del 2022? ¡Nuevo! Artista que nacieron y que pegaron en este 2022. Para mí, para mí, bueno, yo quisiera dejarlo de último, pero yo lo voy a decir. Menciona a par de los que tuvieron un buen año. Bueno, los que tuvieron un buen año, hay que resaltar a J1, a Ángel Dior, a El Yala, a The Flow, hay que mencionar también a Blue Money. El mismo Onguito, que aunque es un artista de más, el mejor año de Onguito ha sido el 2022. Lamentablemente lo cierra guardado, preso, lamentablemente, y digo así porque a nadie se le desea el mal, pero tuvo un buen año musicalmente hablando. A final de año la pegó casi toda Onguito. Y todavía está pegado, todavía encerrado en la goleta. Está pegado ahora mismo en la calle. Pero así artistas nuevos, Flow 28. Flow 28 no se puede quedar, claro está. Flow 28. Vamos a salir un poquito de lo comercial. Hay una muchacha que se llama Lismar. Lismar Rapera. Sí, muy dura, rapera. Tuvo un buen año a nivel de desarrollo de su carrera. No estamos hablando necesariamente de pegada porque muchos de los muchachos que trabajaron hicieron un fanbase, una base de sus fanáticos. Aunque fue el año pasado que tuvo la pegada, pero en el 2022 se mantuvo 37-30. Sí, está pegado ahora. No es de este año, 37 tiró una canción en octubre-noviembre, pero ahora, 2022, sigue pegado. Tiene una canción con Anuel corriendo muy bien. Sí, sí, está muy pegado. Y esa colaboración con Anuel le ha sumado mucho a él. Mucho a nivel internacional y a nivel local también. Inclusive, van a hacer hasta el video. De las pocas canciones que tiene el video del álbum de Anuel. Esa es una. Anuel está acá en eso, además de que vino a pasarse unos días con su esposa, Yailinda, más viral. Pero, ok, ¿cuál se nos quedó? Mencionen, lo mencionamos a todos. Faltan algunos, J1, Verbo Flow, que no es de ahora, pero tuvo un buen año, Verbo Flow. Sí, Verbo Flow, wow, hay varios. Lo que pasa es que en este año yo podría decir que es el año donde más nuevo talento ha salido. ¿Quién? ¿Qué pasa es que Braulio no es nuevo? Braulio no es nuevo. Braulio tiene dos años y pico, casi tres. Y los años de Braulio siempre ha mantenido. Bueno, yo puedo decir que este año ha sido uno de los años más bajitos de Braulio. A diferencia del año pasado. Se mantuvo, recuerda que en el caso de Braulio no es pegar siempre, mantenete. Y Braulio pegó. Y ya un artista establecido ya. Pero entonces, de los que mencionamos, los tres que más duro dieron. Ángel Dior. Ángel Dior. El Yala. Y no, Flow 28. Es que Flow 28 lo que tiene son dos meses. Sí, es muy nuevo. Yo meto ahí a J-Wan. ¿J-Wan? Sí. Yo lo pongo ahí a él. J-Wan ha pegado como dos temas. ¿Tú sabes que con J-Wan hay algo? Y es que en el caso de J-Wan es un chamaquito bajo perfil. Y su pegada, aunque ha sido dura en la calle, la gente con su imagen como que todavía no lo conoce. Yo le hice una entrevista a J-Wan durísima. Pueden buscarle. Un chamaquito con el manejo real que hay que tener. Lamentablemente a ustedes no les gusta ese manejo. A ustedes les gusta que el artista les diga, hijo de pi 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 pi, a todo el mundo. Y por eso J-Wan quizá. Pero ha tenido muy buen año. Sí, el mismo J-Wan también, la melodía. Yo no sé. Ah, J-Wan. Y no se puede quedar. Porque son artistas que están desde el año pasado, pero este ha sido su año duro. Sí. Porque, por ejemplo, ahí yo metería a J-Wan. De los que han tenido más resultados. Exactamente. Pero hay una realidad. Ángel Dior o el Yala. Nuevo, así nuevecito. Nuevo, nuevo. Vamos a escoger. Vamos a ver primero. Vamos a entrar al canal de YouTube. Vamos a comparar números. Yo creo que Ángel Dior tiene más números que el Yala. El Yala. Espérate. Porque no le doy tres canciones. Vamos a buscar el Yala. Si buscamos la discografía del Yala, once meses tiene el Yala Hawaii 1.7. El Yala Dona Ma 5.4. El Yala Tan Soldado 9.5. El Yala Mi Aria 9.7. Braulio Fogón, el Yala Dona Ma Remix 4.5. Los Visionarios, Leña 1.6. El Yala, los muchachos de pato 3.4. El Yala con el pico así. Y su más reciente canción, que bueno, tiene después de mí y la más reciente que se llama Ogali, tiene 300 mil. ¿Por qué tiene tan poco view esa canción? No, esa canción salió ahora, fue en estos días. Sí, tiene 12 días. Sí. Pues tiene poco view, digo yo. Tiene poco. Ángel Dior, vamos a ver cómo han corrido sus canciones y los números. Ángel Dior hace, ojo, estamos de este año para acá. Y que en su canal de YouTube, no cuenta colaboraciones que tiene. No, no, estamos hablando de los canales de Yodó. Ángel Dior, DMS Millonario 1.3. Ángel Dior, el AIO tiene 31 millones. Es que le llevan mucho. Sí. Porque mira, ya con eso del 31 millones, yo creo que se iguala. Se iguala o le pasa. El diablo. Le pasa. Sí, en cuanto a números. Sí, es de números. Sí, pero él ya la pegó más temas que Ángel Dior. Sí. A nivel de pegada en la calle, es popular. Sí, pero mira el piripiropi. 23. Ya, no, ya. El diablo. En cuanto a números, el resultado de números. O sea, Ángel Dior tiene 30, casi 60 millones en esas dos canciones. En esas dos canciones. Entonces le sigue el Romo y Pepa, 2.6. Velocidad, 1.5. Ya. Hay otro de él que está sonando, pero noten su canal. Me parece raro que... Creo que la colaboración... La nueva, Menor, la que está sonando... ¿Cómo que se llama? No, la que tú dijiste ahorita, Menor. Menor, pero ven, siéntate aquí ya, porque tú estás voceando por allá. Ven, 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 siéntate, ven. Se está voceando, porque tú estás ahí hace rato. Tú eres el que está en la calle también. Ubícame a Menor ahí. El Menor, el Menor siempre está activo con la... Bueno, en el caso de estos muchachitos nuevos, yo pude notar algo, Edwin, y todo el que nos está viendo. Es lo bien que va el proyecto. Miren esto, mencionamos a Ángel Dior con todo y que al Yala le montaron una campaña negativa y que se apagó el Yala, pero el Yala pegó como seis, siete canciones. Sí, el Yala pegó... Fue el que más pegó. Ahí yo no te mencioné la que tiene con Bullín. Con Bullín. Ahí yo no te mencioné la de Ángel Dior con Chimbala, que aunque nota, di que pega, pero son números que se le suman. Sí. Su oyente de Spotify y su vaina. No te mencionamos que Ángel Dior lo subió a Bad Bunny allí al concierto, que eso, por más que digan, fue un mérito. No, eso fue lo que disparó las dos canciones de él. Eso también fue lo que lo ayudó. El que yo digo rey es Gavirito. Gavirito. Esa misma. DJ Menor. La calle. La calle la controlaron los nuevos talentos. Tú que estás en el discotequeo diario. Los nuevos talentos, en verdad, mira, está Ángel Dior. El mismo, el mismo el Yala. El Yala. Braulio Fogón es viejo, pero tú sabes que está metido todavía. Sacó un tema durísimo ahora mismo. El nuevo, sí, está muy duro. Cocoró, Cocoró. Duro. Ayúdenme ustedes porque se me fue. No, este año ha sido de los nuevos talentos. Pero, o sea. Tibigun, Tibigun también metió presión. Feo. Feo, feo. El loco está bien, el loco. Hay en temas que se destacaron gente nueva, como Harrison, que vino aquí el loco Isla. Ah, Harrison, el cubano. Que es el de los dembow más duro del año. Claro. El loco Isla. El Rimi y la versión original. Porque estamos hablando de nuevo talento. Ahí yo no puedo meterle de ningún lado a un alfa, meterle de ningún rochi. Ojo, es una diferencia. Estamos hablando de que este ha sido el año de los nuevos talentos, por eso artistas establecidos tienen su nivel. En cuanto a la calle menor, ¿por qué estos fenómenos se pegan tanto? Un ángel dior. O sea, los DJs, tú como DJ que trabajas en la mayoría de discotecas de Santo Domingo, en el caso de esos muchachos nuevos que explotan, es a pulmón, ustedes lo apoyan o también trabajan canciones ellos. Porque los establecidos le bajan su moña a ustedes, la mayoría. Sí, a veces, usted sabe que, bueno, el mismo promo 809, usted sabe que le llega su menudo a él y él trabaja con uno, ¿entiendes? Pero los nuevos no, los nuevos porque se pegaron, dao al diablo. Los nuevos, hay nuevos que no lo pagan, hay temas que no pagan pa' ustedes. Que cuando se mete hay que ponerlo obligado. Pero en el caso del Yala y Ángel Dior, ¿pasó así? Sí, claro. Sí. Se metió en la presión en la calle, Rulay. Y hay que ponerlo obligado. La gente lo pide, como que es agua, es agua. Hay un tema de Tibi, Romo, en la calle, ¿cómo que se llama eso? Galcure. Ah, ese mismo. Ese te mata, la agua al diablo. Sí, Tibi. Tú lo pones a los muchachos y la gente. De una. Vamos a escuchar al público. Tú sabes que el público a veces pega a los artistas sin pasar por los DJs también. Eso fue lo que pasó con Ángel Dior y el Yala. Es como la radio. La radio pega canciones, pero hay canciones que, obligado, la radio tiene que ponerla por la gran demanda, que se pegó en TikTok, que se pegó en YouTube, que los altistas le están dando en las redes. Y el medio que no la pone se queda atrás. Y otra cosa, y corrígeme tú, menor, que tú eres DJ, los teteos en la calle, donde se pone un carro allí con un kitipo y cosas, ¿ha afectado eso en los DJs, en la discoteca? Porque esos carros ponen las canciones duras de esos artistas. Claro. Sin tener que un artista, por ejemplo, ir a un DJ, mira, ponme esto, ponme lo otro. El sábado, bueno, el sábado se me cayó en dos paris, y tú sabes los teteos en un bobo, la discoteca se floja. Yo creo que lo ayudas. El sábado, no me ayudó el sábado, un solo nada más toque. Ok. Lo teteo a mi influencia. El domingo se me cayó uno. Yo tenía cuatro el domingo. Se me cayó uno. Flow 28. Flow 28 tiene un par de temas. Los temas de Honguito me la subió, muy viral en las plataformas digitales. Sí, ese tipo también. El mejor año de Honguito. Yo creo que de los fenómenos que hay, Honguito tuvo buen año, pero lo que pasa es que automáticamente con lo de la situación de él, el mérito lo tiene, pero, o sea, le resta demasiado. Sí, a Honguito fue todo eso huevo que él puso, que opacó un poco la pegada de la calle. Real, pero... Con todo y que mucha gente no lo tiene como artista, pero es uno de los más pegados. Me la subió, me la subió, me la... Viral en Tic, todo agua al diablo. Y el tema con Briante también. Sí. Ese tema lo piden pila. Ok. Encuesta abierta. Llame todo el mundo. Atención, Ferneri. Verifícame que el teléfono está ready porque lo vamos a quemar ahora mismo. Todo el que esté en sintonía con Power 103.7, KB94 en todo el Cibao. Llame ahora. 809-338-1037 el que nos escucha a través de mi aplicación, Luindy Corporan. Encuesta, para ti el fenómeno nuevo del año. Ángel Ya, Ángel Dior, El Ya, La Flow 28. ¿Quién gana? Sí. El público que sabe. El público que sabe. Revienten este teléfono ahora. Metimos a Flow 28, es nuevo, saben que es nuevo. Pues los dos meses tienen un buen año. Está bien, buen año. Wonguito, ustedes deciden. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Que lo que es Luindy Corporan, ya no es el de este lado. Dime, ya, Noel, para ti, ¿de quién es el 2022? Encuesta, Flow 28, rompí en la calle y ya se quedó atrás, en verdad. Gracias, hello, buenas. Encuesta abierta al público, adelante. Encuesta abierta al público, adelante. Flow 28, date cuenta, Corporan, que ya él tiene dos palos matando. Gracias, hello, buenas. El yala, el yala. Gracias, hello, buenas. Adelante, el público habla. ¿Qué es lo que? Al Kendry, de este lado. Dime, Al Kendry, ¿el año es de quién, según tú, de esos nuevos que mencionamos? Pa' mí, el yala, pa' mí el yala. Por encima de Ángel Dior. Ángel Dior, bajen a Plataforma, bajen a Proyala, está más metido en la calle. Ah, un punto. Oye lo que él dice, en la calle, vaina fogueo, discotequeo, party clandestino y demás. Sí, el yala tiene más tiempo que Ángel Dior, sonando. Por eso mismo, por la diferencia de que entró uno primero y después lo otro. Pero eso fue por la campaña negativa, que eso fue una campaña que le montaron al yala y que se apagó el yala. Porque ahora mismo el yala realmente no está pegado número uno, pero él tiene una canción, un dembow durísimo, el que yo te menciono ahora mismo. Sí, pero no creo que haya sido por esa campaña. Yo más bien pienso que es por la cantidad de nuevos talentos que han surgido. Que siguieron. Que en verdad han rompido. Hello, buenas. Hola, OK, Luis. Dime, a ver. Oye, yo te voy a hablar por lo que yo sé de salir en la calle. Él no es nuevo, pero te lo mencionabas. Es Tibigún. Tibigún está prendido asquerosamente en la calle. Es verdad. Es algo de tema, muchachos. Es verdad. Lo que pasa... Oye, lo que pasa. Sí. Lo que pasa es que no quiero poner a Tibigún respetando a todos los muchachos. Por eso lo mencioné al principio y le dije que para mí es el fenómeno del año. Pero ya Tibigún tiene mucho tiempo y está como en otro nivel. No sé si tú entiendes. Respetando a los demás. Sí, ya Tibigún pasó a una categoría de artista establecido. Sí, Tibigún ya es un artista al nivel de los demás. Por eso no lo quiero meter ahí. Y lo demás me que me disculpe porque le hemos dado su mérito. Lo que pasa es que yo entiendo que sería una falta poner a Tibi a competir con ellos. O un abuso también. Cuando ese logo tira, abre la calle, entiendes. Claro, claro. No falla, en verdad. Gracias. 809-338-1037. 809-338-1037. ¿La pegada o el 2022 es de quién? Mira, y la llamada le han dado su mérito al Yala. Sí, el Yala no ha pasado desapercibido. Y el mismo Ángel Dior también. Llamada. Dame cogeta. Hello, buenas. Adelante. ¿Qué es lo que? Anda, se cayó. Mira, que ahí en los comentarios de YouTube la gente deja su opinión. Debajo, usted comenta. Para el que está viendo esto, que vive en RD, porque hay un mundo fuera, ¿eh? El año, Ángel Dior, el Yala, Flow28 y los demás. Ustedes los comentan ahí debajo. No se muevan. Venimos en breve.